Seguimos para contarles que residentes en el populoso sector de Villajuana en el Distrito Nacional lamentan la muerte de un pequeño de apenas nueve años, herido de bala en la cabeza el pasado domingo en horario de toque de queda y quien falleció este martes. Janet Fernández estuvo en la zona y nos amplía. La huella del impacto de bala que mantuvo al pequeño batallando por su vida durante dos días en un centro de salud se observan en el balcón del segundo nivel de su vivienda. Su muerte ha causado gran pesar entre los vecinos. Yo estaba aquí con duele hecho, vi cómo ocurrió todo y todo y eso fue, eso fue demasiado fuerza, eso son cosas que no se pueden, eso casi son cosas que no se pueden ni digerir bien, tú me entiendes. Algo le serviría decirle que eso fue una muerte innecesaria, eso fue por irresponsabilidades de una persona y los actos delictivos bajo sustancia de otra persona, ¿usted me entiende? Porque estaba con su papá siempre aquí y yo lo conozco desde hace mucho tiempo, lo vi nacer y criar niños, ¿ves? Y venía mucho aquí, siempre estaba aquí porque vivía aquí al lado de dos casas de aquí, y acá dio muy mal al pueblo entero. Algunos critican el papel de las autoridades ya que el hecho ocurrió en pleno toque de queda. Pero aquí lo que hay que vender a la policía, a dar cajetas, que no hacen nada. Porque aquí en verdad no entiendo qué es lo que está pasando, después del toque de queda esto es un desastre lo que hay los fines de semana. Unos tigres por ahí que estaban peleando, entonces el policía para dispersar al grupo, entonces hizo un par de disparos al aire, no sé dónde salió ese disparo que impactó al niño que estaba en el balcón. Justo subiendo estas escaleras en el segundo nivel residía el pequeño de nueve años junto a su padre y sus hermanos. Su cuerpo fue trasladado a la ciudad de Baní. El hecho ocurrió en la calle Juan Erazo de Villajuana y varias personas, incluyendo quien realizó los disparos, se encuentran bajo investigación. Janet Fernández, Noticias Telemicro.